Buenos días, lunes 27 de febrero de 2023. El gobierno nacional rechaza el discurso del Arach e insiste que siempre estarán predispuestos al diálogo y no a la confrontación. Lo último que él menciona es que es una persona que prioriza el diálogo y la construcción de consensos, aunque va a defender con vehemencia el mandato de la cruceñidad que tiene. Y nosotros le vamos a recordar esta referencia al diálogo y a la concertación que él tiene en cada momento en el que sea necesario. Antes diálogo, que confrontación y que modelos de exacerbación y violencia social. El vocero presidencial Jorge Richter aleja amnistía para perseguidos políticos y califica de chantaje pedido de revocatorio. Si eso significa que van a llevar adelante una medida del revocatorio, porque esto es un chantaje, o nos dan impunidad o buscamos revocarlo al presidente, pues entonces caminen hacia constituir el revocatorio. El artículo 248 señala en su inciso 5, 242, en su inciso 5, señala y dice que deben formular informes que fundamenten la solicitud de revocatorio. La alcaldía cruceña realiza una ofrenda floral por los actos conmemorativos por la fundación de Santa Cruz y en la oportunidad Johnny Fernández pidió la unidad y el diálogo por el bien del departamento. Hoy nuevamente asumimos ese compromiso en seguir esa huella de honestidad, de trabajo, de justicia, el de buscar permanentemente la unidad de nuestros pueblos. Y hoy es cuando más Santa Cruz necesita la unidad de los cruceños. Por eso es que el mejor honor que podemos rendirles a nuestros, a Don Ñuflo de Chávez, que fundó esta bendita tierra, decirles a cada uno de ustedes que asumamos ese compromiso con mucha fe de seguir construyendo una ciudad abierta al diálogo. El director de la ASFI aseguró que el sistema financiero continúa en la senda de crecimiento y acompaña la reactivación económica boliviana. Y esta información da cuenta de que los depósitos y créditos, que son las actividades más importantes que realizan las entidades financieras, han ido creciendo de manera sostenida y se observa precisamente una fortaleza en el crecimiento. A nivel de depósitos hemos logrado alcanzar más de 224 mil millones de bolivianos, con un crecimiento anual de 6.1%. Estos ahorros están permitiendo fortalecer el crecimiento también de las colocaciones y la dinamización de los sectores económicos. Ya Cimientos de Litios Bolivianos proyecta generar al menos 1.500 millones de dólares anualmente por la venta de carbonato de litio, por lo que existe inversión para dos nuevas plantas. Este domingo se desarrolló la tradicional entrada por el entierro del pepino en la zona del cementerio de la Ciudad de La Paz, donde hubo música, baile y mucho colorido en chutas y pepinos. En Cochabamba se realizó el sábado pasado la entrada del Corso de Corsos, donde más de 110 fraternidades folclóricas, comparsas y unidades militares demostraron gala y creatividad, y quienes retornaron después de dos años de la pandemia. ¡Qué bueno! ¡Los recibimos entonces de esta forma! ¡Eh! 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 El viceministro de Defensa al Consumidor Jorge Silva informó que existe preocupación por el abuso de uso de agua en La Paz en estos carnavales. Sí, definitivamente ha habido un derroche de agua acá en La Paz, de agua potable, que es preocupante por cuanto la autoridad municipal correspondiente no ha acompañado a la campaña del uso responsable del agua, y es más, al contrario, ha autorizado el juego de agua que, lógicamente, esto puede afectar a los usuarios. El ministro de Salud, Jason Aousa, informó que existe un descenso de casos de dengue a nivel nacional. Actualmente hay 33 personas fallecidas, de los cuales 25 son de Santa Cruz. Pero estamos viendo ya inicialmente un descenso de los casos a nivel nacional, salvo algunos municipios, como es el caso de Riberalta. El resultado de las acciones de control electoral, eliminación de crederos, fumigación, están dando los resultados esperados. Y en las redes sociales, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó al pueblo boliviano de la aprehensión del señor José Augusto Segarra Farrell, quien el pasado 20 de febrero fue denunciado por violación a una taxista de nombre Bebe en Santa Cruz, en la zona norte Barrio Paraíso. ¡Gracias!